Bueno, Marcelo, les voy a pedir que vayan levantando la mano como en el colegio. Marcelo, Andrew y Alex forman el grupo Sonus. Son tres carismáticos jóvenes bilingües nacidos aquí en California y son la nueva gran apuesta de Soni Music para conquistar el mercado abecente. Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Estamos muy emocionados, muchas gracias por esas palabras. Muy emocionados y un gusto conocer a Benico. Igualmente, ¿qué se siente estar aquí de vuelta en su casa de alguna manera? ¿O sienten que tienen dos casas? ¿Cómo es la historia con ustedes? Nosotros nacimos acá en Los Ángeles y nos criamos, o sea, siempre nuestra familia era una familia musical, por así decirlo. Nos criamos siempre con música alrededor de la casa y vivimos acá por casi toda nuestra infancia y luego nos movemos allá en Argentina. Su caso es muy particular porque hablan obviamente en español perfecto como vemos ahora y en inglés igual, o sea, tienen como un poder adicional a lo que puede tener cualquier boy band que si lo ponen a cantar en español queda muy gracioso. No, no sé, es un talento muy difícil de encontrar. No, pero sí. Entonces, ¿para dónde van a ir? ¿Dónde quieren apuntar? ¿O dónde los quiere llevar su disquera? ¿Van a seguir explotando lo que es algo? O sea, tuvimos la suerte de aprender los dos idiomas, inglés y español, y es una herramienta muy poderosa que nosotros usamos para poder conectarnos con nuestras fans de una manera más íntima. Sonus viene del lenguaje latín, que es un tipo madre de muchos lenguajes. De todas las lenguas. Y Sonus significa sonidos en latín. Queríamos una palabra que se pueda pronunciar de la misma manera en inglés y en español. Y eso rompe las paredes del lenguaje. ¿Dónde creen que, o sea, dónde conocieran a sus fans más locas, más apasionadas, que se ponen a gral y se vuelven locas? Me imagino que en Argentina, ¿no? O sea, no, la verdad es que todas las fans nos encantan, pero yo creo que cada una tiene una característica distinta. Hay fans más apasionadas, hay fans más, o sea, más, que podés charlar más porque hay ciertos fans que vos les decís una palabra y se te tiran encima. No, 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 no podés conversar. Hay veces que les querés hablar y lo único que podés hacer es abrazarlas y... Les podés, ¿no? Es comunicación corporal, tipo así. ¿Cuál es su máximo anhelo musical profesional? No sé, ¿quieren cantar en el Madison Square Garden? ¿Quieren llenar un estadio de River Plate en Argentina? Sí, yo creo más que tocar en lugares históricos y muy grandes es compartir nuestra música mundialmente. Ese sería nuestro objetivo principal, digamos, que nuestra música llegue a la más cantidad de gente posible y logremos inspirar a la más cantidad de gente posible. Cada con un propósito. Este tipo no es para nosotros nada más, sino para ellos. Porque nosotros creemos, somos buenas personas, nos criamos como una madre que nos dio cariño desde la cuna hasta ahora y queremos transmitir esos lindos mensajes que nos transmitió nuestra madre. Y bueno, que estuvimos cultivando con el tiempo, como ser tú mismo, siempre creando las sueñas del mundo. Aunque es un lugar complicado, si vos te pones firme, lo podés disfrutar. Porque hay mucha gente que tiene esos problemas. Mi saludo para todas las Sonaster's, las infobaderitas. Infobaderitas. Las queremos a todas. Y somos Sonus. Espero que estén viendo esta entrevista con Nico. Las queremos a todas. ¡Chau! ¡No! Break it down And tell me what you want There's no rush Cause you're the only one I'll go slow Don't wanna move fast Cause Whoa, oh, oh She likes it like that Infobaderitas. Bye